muy buenas noches bueno estoy emocionada al igual que todos ustedes hoy es un día muy especial y este el día de la identidad guanoqueña y mucho más escuchando a los jóvenes a los músicos a la gladis a rebeca a que sea y a todo este grupo maravilloso que hace música y qué linda propuesta porque la música guanoqueña la escuchamos en otros estilos pero ahora estamos escuchando como música académica es bonito verdad yo quisiera pedir por favor un gran voto de aplausos para esta hermosa orquesta de paz y para todos los que vienen trabajando en este importante trabajo musical yo valoro muchísimo me emociono porque sé lo que es hacer música es tan difícil en nuestro medio se parece muchísimo son tantos años que vienen trabajando ustedes y estamos viendo ya los frutos la perseverancia es importante y hay que seguir adelante no importa nos nos apoyen o no nos apoyen las autoridades pero hay que seguir adelante porque eso da vida la música y cualquier expresión artística realmente en lo que nos llena de vida nos llena de felicidad no es realmente en las cosas materiales pero esto es muy importante para acariciar el alma verdad estamos viviendo un mundo tan difícil tan perverso podríamos decir así y creo que con la música y con el arte podemos ir cambiando vidas nosotros tenemos que ir inculcando nuestros niños de nuestros jóvenes a ir cambiando nuestra sociedad hemos visto hoy día un grupo de niños que también realmente nos alegra muchísimo y de saber que aquí los músicos no solamente están para regalarnos su música sino también para educar para enseñar a través de la música gracias carlos por invitarme a este hermoso concierto y yo les traigo el saludo de nuestra ministra de cultura bueno en esta noche especial también nuestra nuestro ministerio de cultura quiere reconocer a la maestra de la risa sánchez milla porque ella sólo ha cumplido 18 años de dedicación a la promoción de arte bueno que yo a través de la música y la formación de niños y jóvenes en diferentes áreas artísticas como les decía no es fácil no es fácil ya estamos viendo los frutos han tenido que pasar 18 años para ir viendo y escuchando a una orquesta de cámara que esperamos y deseamos y auguramos de verdad que también se convierte en una orquesta sinfónica ya tenemos dos orquestas estamos esperando que también la orquesta de nuestra universidad nacional daniela romía robles también se reactive y qué lindo tener tres cuatro cinco o cinco o seis orquestas no eso realmente va a llenar de más cultura a nuestra a nuestra querida tierra huana desde nuestro órgano rector de cultura este reconocimiento a la maestra clara y sánchez y me llena de alegría porque ella ha sido mi compañera de estudios en el colegio así que casi somos de la promo felicitaciones de verdad que que sigan los éxitos no nuestro apoyo es más que más que material yo creo que es muy bueno y también igual manera que emoción y que alegría de que ellos carlos y tengan un hijo no un hijo tienen yo conozco a emmanuel y a miguel no que hacen música nivel que tiene la orquesta los ortega que también nos hace bailar muchísimo a las fiestas y bueno y qué lindo saber que también este emmanuel dirige esta hermosa orquesta estamos escuchando sus arreglos no que son también muy hermosos tenemos que valorar a todos nuestros músicos de igual manera queremos felicitarle a emmanuel ortega sánchez director de la orquesta de cámara musical pax alz por sus diez años de dedicación a la promoción del arte huanqueño a través de la música y la formación de niños y jóvenes la verdad que nosotros quisiéramos también reconocer y vamos a ir reconociendo a todos los músicos a los artistas a los cantantes porque como vuelvo a decir no es lo que vale en la la el algo material creo que un reconocimiento de una entidad que rige la cultura vale muchísimo no sé si estoy equivocada si todo nuestro cariño y nuestro reconocimiento y bueno para ti emmanuel que sigan los éxitos se convierta en orquesta y porque esta es un poco muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.